Cachan a Alejandra Guzmán comprando marihuana descaradamente. Al parecer el nombre de la rockera no quiere pasar desapercibido en el mundo del espectáculo. Y es que últimamente la cantante ha estado en el ojo del huracán por los fuertes rumores que señalan que mantiene una relación con su ex-tierno Cristian Estrada. Quien fue novio de su hija hace algunos meses atrás. Y es que aunque el modelo haya manifestado en diversas ocasiones que es una completa tontería y hasta haya extendido un comunicado para la prensa desmintiendo tal hecho, ambos siguen estando muy juntitos, creciendo aún más dichos rumores. Eso para mí fue una estupidez, un comentario que hicieron en el caso. O sea, yo la respeto como profesional y como toda una dama, ¿no? O sea, el cariño pues igual me lo gané. Es una buena persona, así como me lo gané con Fría, pues me lo gané con su mamá. Pero pues no, nada que ver, o sea. Pero en esta ocasión, la Guzmán sigue haciendo noticia tras ser captada comprando esta sustancia. Y aunque quiso pasar desapercibida con lentes y una gorra, fue reconocida por todo mundo. Según las redes de la periodista Nelsy Carrillo, circula una foto que exhibe a la Guzmán comprando marihuana. Y es que Alejandra asistió a la tienda Cush en Los Ángeles, California, la cual vende de manera legal marihuana en diferentes presentaciones. Pues en este estado de Estados Unidos es totalmente legal el comercio de dicha sustancia. Alejandra compró varias bolsas de la hierba, pero incluso el dueño de dicha tienda confirmó que la cantante sí compró droga en el establecimiento. Recordemos que esta no sería la primera vez que Alejandra es relacionada con las drogas, pues a través de los años la cantante ha lidiado con su adicción a varias sustancias como cocaína, marihuana y el alcohol. Sin duda algunas situaciones que vuelven a poner a la cantante en medio de la polémica, pues al igual su hija se ha encargado de ventilar situaciones familiares que vivió con su madre, asegurando que ella jamás la ha apoyado a lo que la hija de don Enrique Guzmán aclaró y hasta le sacó en cara a su hija que es lo que le ha dado. Pues fíjate que yo, este, ¿qué te puedo decir? Al final creo que las cosas se pueden hablar y no pierdo la fe de que algún día me marque Frida y hablemos. Yo la amo por sobre todas las cosas. Le he dado muchas cosas como dos carreras, un patrimonio en Miami. Le he dado muchas cosas como dos carreras, un patrimonio en Miami. Le he dado muchas cosas como dos carreras, un patrimonio en Miami.